¡Muchas gracias! Gracias por ver el video 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 no es muy bueno en gare y en gare de país hay gordo en gare no no ya la buena gana ya la ingresa bismillah al santo a usma ha gile tembeletero mil franc ayseli usma tira tembeletero mil franc gej hamptim tembeletero de mil franc farima de pucar amare n'yom tembeletero de mil franc mariam can jemil franc franc d 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Dice el que el diri nantes. El yo morro, el yo recreo. El yo recreo. El yo morro. El yo recreo. El yo morro. El yo yo yo. El yo morro. El yo vine y te van. El yo morro. El yo vine y te van. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!